El próximo 24 de julio es la presentación de listas en las PASO pensando en las elecciones de diputados nacionales en la provincia de La Rioja y en todo el país. Eso va a marcar un punto de inflexión porque va a empezar a quedar claro qué espacio político va con qué espacio político. Primero pensando en las PASO, pero después también en las elecciones generales, que en la provincia de La Rioja todo indica que será en noviembre, junto con las nacionales, todavía no fueron convocadas, y que eligen 18 legisladores provinciales. Se viene hablando mucho de qué va a pasar con el oficialismo, quiénes van a ser los candidatos, se menciona a la ministra Pedrali, se habló en algún momento del jefe de gabinete Juan Luna, también se ha mencionado la figura de Zulemita Menem y algún pedido explícito de la Casa Rosada en referencia a la empresaria, pero hay un tema que quizás no venimos abordando tanto y que también tiene su propio movimiento y queremos repasar hoy en Contacto Estrecho. ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Habrá o no unidad? Pensando en las elecciones, primero las PASO, para elegir dos diputados nacionales, y después, como decíamos, las provinciales que tienen que ver con la elección de 18 diputados provinciales, con 8 en Capital. Con la particularidad de que en Capital es la primera vez que la oposición gobierna un cargo ejecutivo, y entonces hay una expectativa de ver qué impacto tiene ser gobierno al momento de los resultados electorales en la Capital, lugar que habitualmente le viene siendo adverso al peronismo de la provincia de La Rioja. Para repasar un poco, para tratar de entender todo esto, vamos a arrancar primero un gran laburo de la gente de producción y la parte técnica con un tuit. Vamos a arrancar con lo que publicaba nuestro colega Enrique Ortiz, advirtiendo que esta semana hubo una reunión, una actividad política entre la intendente, la doctora Inés Briso Heridoria, y el ex intendente, el doctor Alberto Paredes Urquiza. Cuando nuestro colega Enrique Ortiz tuitea esto, rápidamente la secretaria de Gobierno, Teresita Luna, le responde, y ahí aparece la idea de un frente más amplio. ¿Por qué plantea esto Teresita Luna? Y lo vemos aquí en el tuit. Porque Teresita Luna es de las partidarias de que este frente tenga una pata peronista y no solo sea Cambiemos. Allí en el tuit de la secretaria de Gobierno, ex vicegobernadora, ex senadora nacional, se ve el planteo de que la oposición, en la mirada que ella tiene, debe incluir más sectores políticos que lo que son solamente los que integran Cambiemos en la provincia de La Rioja. Es decir, ¿será con el PRO? ¿Será con el peronismo disidente? ¿Obviamente con el radicalismo? ¿Qué pasará con la coalición cívica? Bueno, todos esos espacios empiezan a discutir sus lugares dentro de las listas. Justamente, uno de los que habló fue el senador nacional, ex candidato a gobernador Julio Martínez, y en una entrevista radial, esto decía Julio Martínez cuando le preguntaban si veía una alianza opositora y si es alianza opositora, atención al final del audio, le preguntan sobre la cuestión de la vicegobernadora Florencia López. Y esto decía Julio Martínez. No, no hablamos de candidatura ni de que este partido tiene que rezar o este otro, no, este sí. No se habló todavía eso. Y ya lo hablaremos. Sí, sí. En ese sentido, senador, el espacio que ustedes imaginan más amplio, incluye a Bocetti, incluye a Paredes Urquiza, incluye a Felipe Álvarez. Y más también. Entonces, cuando usted dice y más también, ¿incluye a la vicegobernadora Florencia López? No sé, no hablamos de eso, esto es muy reciente, el quiebre institucional o en el oficialismo. La verdad que no hablamos del tema, de ella particularmente, ¿no? Pero con los otros dirigentes que usted nombró, hemos tenido conversaciones, reuniones, acciones conjuntas y otras cosas, actividades concretas, digamos. Pero con la vicegobernadora no, salvo en algún momento, creo, puntual, cuando fue el fallecimiento de Carlos Mene. Y sí tiene contacto permanente con nuestros diputados. Ahí, en la entrevista que hablaba el Senador Nacional Julio Martínez, es un día anterior y un día posterior, aparece también la figura del exintendente Paredes Urquiza, hablando de la reunión que tuvo con la intendenta, con la doctora Brizuela Hidoria, y en esa entrevista, Paredes Urquiza dice, no, nosotros sí estamos hablando con los diputados de Rioja Querida. Rioja Querida es el bloque que responde a la vicegobernadora Florencia López. Entonces, evidentemente, el espacio opositor hoy está constituido por un eje que es el enfrentamiento con el gobierno provincial. Tiene, sin ningún lugar a dudas, en la intendenta, la doctora Brizuela Hidoria, su referente institucional más importante. Gobierna nada más y nada menos que la ciudad capital. Pero al mismo tiempo, tiene una pata peronista con la presencia de Paredes Urquiza, con la presencia de Felipe Álvarez, va a ser otro de los temas que vamos a charlar, y también con cuánto puede influir o no la ruptura dentro del oficialismo esta crisis en la Cámara de Diputados, terminando o determinando que la vicegobernadora, con su espacio, se sume o no a la oposición. Ahí hay que recordar algo que charlábamos la semana pasada. La semana pasada contábamos que los diputados del oficialismo, encabezados en el presidente del bloque, Antonio Godoy, ya calificaban directamente de opositora a la vicegobernadora. Inclusive, el presidente del Consejo Económico y Social, Carlos Luna, hablaba de una conspiración contra el gobierno provincial, encabezada o integrada con la vicegobernadora Florencia López. En todo ese contexto, hay un dato más al cual hay que prestarle atención, y tiene que ver con una cierta incoherencia política. Gran parte de la dirigencia que termina sumándose ahora a este espacio opositor al gobierno provincial, son dirigentes que en su momento fueron muy cuestionados. Miren, vamos a compartir una gráfica. Esto es el discurso de apertura de la doctora Inés Bisueli Doria, el primero de marzo. Vamos primero con la de la intendenta, ¿te parece? Cuando charlábamos hace un ratito de lo que era... Ahí está. Lo que era la presentación el primero de marzo del 2020, antes de la pandemia, aquellos tiempos lejanos. Ella se presentaba ante el Consejo Liberante y en su informe, en su primer discurso como intendenta, decía que había una deuda de 370 millones de pesos, y que era insostenible la situación económica y financiera que tenía el municipio de la capital. Inclusive, en ese mismo discurso, responsabilizaba directamente a la gestión del ex intendente Alberto Paredes Urquiza por algunas contrataciones y algunos gastos que se habían realizado. Es decir que, cuando uno piensa en los espacios políticos que se van conformando, tanto en el peronismo, porque en esto también hay que ser sincero, a veces el gobierno provincial describe críticamente lo que pasa en la provincia de La Rioja como si no hiciera hace 30 años que el peronismo gobierna. Y por otro lado, en la oposición se ven estas contradicciones. Yendo un poco más allá en el tiempo, hay que recordar cuando Laura Alonso, la titular de lo que era en aquel momento la investigación del tema de la anticorrupción en el gobierno de Mauricio Macri, junto con el asesinado diputado Héctor Olivares, hablaban de las ONG, hablaban de investigar, y los funcionarios, recuerdo declaraciones de Olivares, también de los propios dirigentes de Juntos por el Cambio, mencionaban a quien era en ese momento el vicegobernador Néstor Bosetti y a quien era en ese momento el intendente Paredes Urquiza, por su paso como secretario general, en el caso Paredes Urquiza del doctor Pedro Herrera, y en el caso de Bosetti, ministro de Infraestructura. Y la denuncia contra las ONG, indirectamente, venía por ese lado. Bueno, todo eso, pasaron cuatro años, parece que en la política riojana es muchísimo tiempo. El último protagonista de esto que estamos analizando y tratando de pensar si habrá o no unidad opositora, tiene que ver con el doctor Felipe Álvarez, actual diputado nacional, ex viceintendente, en el caso del municipio de la capital. Muchos dicen, incluido ahí vemos uno de nuestros portales en la provincia, el Rioja Virtual, diciendo que Felipe Álvarez será el candidato de la oposición en este 2021 para diputado provincial en capital. La verdad, a esta altura, es que no hay certezas de que Álvarez sea el candidato. Álvarez dijo que va a ser candidato, que si hay un acuerdo con el radicalismo conformarán una lista, pero que si no hay acuerdo con el radicalismo se presentará solo. Muchas cosas para marcar, ¿no? Álvarez fue candidato a viceintendente y a los dos años del mandato fue candidato diputado provincial. Y no pudo asumir en aquella recordada momento de tensión en la legislatura. Después ahora fue electo diputado nacional y antes de terminar su mandato nuevamente es candidato. Ahora a diputado provincial, una constante que se da. Lo que también es cierto es que el diputado nacional Álvarez lleva un tiempo de mucha instalación en la capital y varias encuestas mencionan que su nivel de conocimiento público es bastante alto y que tiene chances de obtener un buen resultado en las próximas elecciones. Felipe Álvarez, la doctora Brizueli Doria, lo que pasa con Paredes Urquiza, qué pasará con Florencia López, todo eso es parte del armado de la oposición. Primera fecha para prestar atención, 24 de julio. Ese día cierran las listas de candidatos a diputados nacionales. Segunda instancia para prestarle atención, qué va a pasar con la fecha de las elecciones provinciales. Si son finalmente en noviembre, a mediados de septiembre tendríamos la definición de quiénes serían los candidatos a diputados provinciales. ¿Habrá espacio para todos? ¿Habrá unidad en la oposición? Serán algunos de los temas que seguramente seguiremos repasando en contacto estrecho en la plataforma de UNLAR TV.